Cumplió que gano el campeonato, entonces los que tengo hoy son los mejores, si bien alguno, bienvenido sea. Pero de todas maneras, profesor, entiendo que como usted lo había mencionado en entrevistas anteriores, se había consensuado con la dirigencia cuáles pudieran ser algunos puestos claves, ¿no? Y quién seguramente puede ser Saga Central y delantero. Eso es verdad, yo sugerí qué puestos se precisaban, llegaron algunos jugadores ahí que trajimos nacionales y en esa situación estamos en este momento. Pero ya empezamos la pretemporada y mi declaración, lógicamente, trata de cuidar tanto a la institución como a mi plantel, que es mi obligación. Mi plantel en este momento es el que tengo acá, el que está trabajando y es el mejor para mí. Y si tenemos que empezar el campeonato y la Copa de Batadores con ellos, vamos a hacerlo muy bien, pero si llega alguien, bienvenido también. Profe, con la reelección de Nacid Neme, ¿se siente el cuerpo técnico más tranquilo, más cómodo trabajando para seguir trabajando en este año? Y sin duda que sí, sin duda que sí. Nunca estuvimos intranquilos. La verdad es que el presidente y su comisión directiva nunca nos manifestaron desconfianza. Lo dije en alguna entrevista cuando terminó el campeonato, porque antes no me había hablado. Si yo hubiese visto falta de confianza de quienes nos contratan y de quienes están a cargo de la institución, yo ya no estaba ahí, en Ecuador. O sea, inmediatamente me hubiese ido. Porque digo que es una relación como cualquiera. No puede haber obligación por papeles. Gracias. Y ya.